me encuentro en el mejor lugar con la mejor atención y calidad claro la proveedora para tus fiestas para tus reuniones para tus posadas y también para ti que tienes tu propio negocio en casa en la proveedora te ofrecemos el surtido más amplio en dulces botanas piñatas desechables refrescos especies y materias primas y en nuestra área de fiesta se encontrará desde globos el mantel las bolsitas las invitaciones y todo lo de tus personajes favoritos para los que le gusta la repostería tenemos un área especial para ti con artículos de calidad cucharas medidoras imágenes en 3d bases para que quitos y sin faltar los ingredientes harina levadura chocolate confeti de azúcar y mucho más no dejemos a un lado a las amas de casa y para este buen fin les tenemos grandes ofertas aceite cártamos de un litro 15 40 nutri leche de un litro 11 50 bitcola de 3.03 16 50 agua big 6 20 la pieza 2 pesos no cita trisabor 13 50 lucky yumi lombrices brillantes 34 30 bolsa rollito 4 90 charola jaguar 8 55 con 50 11 80 atención escuelas empresas asociaciones civiles en esta temporada decembrina ven por tu presupuesto especial con gusto te atenderemos hasta la próxima más roccos extranjero ¡Suscríbete!